Rayados goleó 3-0 a comunicaciones esta noche en el gigante de acero y sumado al 4-1 que consiguieron en la ida en Guatemala, alcanzaron un escandaloso global de 7-1, con lo cual se instalaron en los octavos de final de la Champions Cup y así lo narraron los guatemalteos. ¡Gol de Vázquez! ¡Gol! ¡Claro, claro que sí! ¡No la pudo sacar ni Pinto ni Mena! ¡Y Vázquez le pega suavecito para vencer a Freddy Pérez y poner el 3-0! Digamos que los cremas se aproximaron para descontar, no lo hizo Comunicaciones, lo hace Monterrey el gol y esto es 3-0. 3-4-7 y 1 de Comunicaciones, 7-1, dominio absoluto, total y concluyente de parte de los rayados sobre los cremas. Quique es la gran goleada definitivamente porque las demás series estuvieron un poquito más peleadas, si no digamos lo que ya les contábamos del herediano que fue capaz de eliminar al equipo del Toluca. Y pues que conste, ¿no? Es un equipo bien armado de Comunicaciones a nivel local, que le alcanza para ser campeón, para ser favorito, pero esa es la realidad por si alguien dice, no, es que si fuera otro equipo pudiéramos ir a pelear en el Monterrey. Y no, en ningún momento, no hay ningún equipo en Guatemala que pueda pelearle, ni mucho menos a estos equipos como el Monterrey y esos cuadros mexicanos que están bien armados y que se le están tomando en serio. En otros momentos, este tipo de competencia con otro formato inicial y todo, se la tomaban inclusive más tranquilos los mexicanos. Ahora se la toman en serio desde el comienzo porque hay una competencia entre ellos mismos, entre los equipos mexicanos, a ver quién llega más lejos por lo importante que es ir al Mundial de Clubes, económicamente es muy importante para ellos. Hay que decir que al equipo de Comunicaciones, pues le faltan varios años luz para poder llegar al nivel y hay que decirlo también que el equipo de Monterrey, que es muy serio a la hora de sus contrataciones, tiene muchos elementos que han jugado en España, que han jugado en Portugal, en Holanda, en Argentina, etc. La verdad es que hay una diferencia notable entre la calidad de cada uno de estos jugadores. 2 a 1, 2 a 0, perdón, el partido en este... Un equipo serio, tan serio que está peleando la Liga MX con otros grandes equipos como el América y el equipo de Tigres y vino a jugar de la mejor manera frente al equipo de Comunicaciones y en su estadio jugó, quizás no con la mayor exigencia, pero en todo caso sí con la enorme responsabilidad. Aquí no queda más que ratificar lo que hemos dicho muchas veces con este tipo de participaciones y es la realidad, cada vez más distante definitivamente la posibilidad de competir a un nivel siquiera, siquiera regular. No alcanza, más allá del resultado, porque pudo ser de 8, de 9, 1 o si quiere 10, 2 o lo que se quiera, pero la diferencia en definitiva futbolísticamente sí es esa. O sea, no se puede llegar a decir no, la diferencia no es, sí es esa. Es una diferencia muy grande, notable en todas las líneas, independientemente de si son jugadores nacionales o extranjeros contratados en Comunicaciones, independientemente puede ser Comunicaciones o cualquier otro equipo de hoy del fútbol guatemalteco, lo mismo puede pasar con cuadros como este contra Monterrey, contra Tigres, contra América. La excepción, esa regla hoy la ha dado a nivel de esta competición, el equipo herediano que fue capaz de sorprender al Toluca. Bueno mis amigos, hasta aquí el video, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.